muy buenas a todas mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos a un nuevo videito y miren acá ya tenemos la actualización de dragon manía legends dice buenas noticias harbit tras actualizar el juego podrá reclamar 20 gemas como recompensa romanía legends acaba de recibir una nueva actualización descarga la para disfrutar de nuevos dragones emocionantes bueno emocionantes funciones eventos y otras mejoras a ver voy a tener que actualizar muchachos aquí tengo que abrir google play voy a hacer una transición y ya volvemos muy bien el juego ya actualizó ahora pues la pantalla de carga se nos cambió ya no está el dragón de polvé les como estaba pues anteriormente volvió a estar la antigua pantalla de carga vamos a esperar a que cargue pues el juego y vamos a ver cuáles son las novedades que metieron al jueguito vamos a esperar a que cargue espero que no se me congele el emulador ya que pues la pasada también que quise actualizar me pasó lo mismo se me congeló y miren aquí está sobrecarga a tus dragones esto lo había mal entendido yo pero esta manzana la manzana como se llama aquí manzana sagrada y esta vez es el nombre de la manzanita es sólo te sube un nivel o sea de nivel 110 puedes pasar a nivel 111 y sólo puedes usar cinco veces o sea de nivel 120 vas a poder subir a nivel 125 es tu dragón alcanzado el nivel máximo y no puedes ser más fuerte necesitas una manzana sagrada es uno de los tesoros más valiosos y preciados en dragolandia y aquellos que la encuentren obtendrán un poder inmenso y están vemos que este es el nuevo diseño de la manzanita vamos a pasar el canal oficial de discos en la comunidad de romania leyes ha encontrado su hogar en discos únete al servidor oficial para leer aprender y hablar de más temas importantes con señores de dragones de todo el mundo creo que deberían sacar un canal de discos latinoamericano ya que la mayoría es que no diría casi el cien por cien de la gente habla inglés ahí en el disco muy bien reclamamos por aquí aquí está 20 gemitas oferta increíble nada más al entrar ya no nos botan la oferta lo que yo quiero ver es esto de que al momento de cómo se llama de que te carga la pelota es esa las recompensas diarias no intento buscar de hecho no ver muchos cambios que digamos no no hacer la gran cosa de cambios que hay la habilidad además no recuerdo ni qué cambios iba a ver yo me olvidé ya me olvidé al supuestamente que aquí las batallas ya van a estar de acuerdo a tu nivel y bueno por el momento probablemente por el momento va bien por el momento y también pues el día de hoy vamos a tratar de terminar la campaña o el pase maestro vamos a tratar de terminar el pase maestro no estoy teniendo suerte que me toque duplicador nuestro clan está perdiendo por mucho y yo soy el que está en primer lugar no me lo esperaba no me lo esperaba recuerden que esta vez sólo son 30 acá de puntos y por lo que veo hay una cantidad tremenda tremenda de integrantes que no están aportando nada así que ya saben que a partir de este evento de clan pues ya van a ser eliminados si es que no hacen sus 30 acá de puntos ahora eso es el mínimo 30 acá ya no es 20 acá como pueden ver aquí algunos que ya llegaron sus 20 acá pero ahora el mínimo pues son 30 acá de puntos y como pueden ver yo yo estoy con 85 mil puntos y venimos acá ya lastimosamente nuestro clan pues no va a poder ascender a liga 5 por lo que estoy viendo porque necesitamos 3 millones de puntos como mínimo y pues es algo que no vamos a poder lograr porque estamos por lo bajo estamos sumamente bajo y lastimosamente pues no podremos al creo que puedo juntar comida a uno no puedo juntar comida me quedan 10 horas todavía me cago en su madre desde haber cometido ese error fue el peor error que pude haber cometido en el peor no así sí puedo son 35 gemitas y creo que lo voy a hacer lo voy a hacer vamos a ver por aquí que nos sale y estoy tratando de sacar no sé que estoy tratando de sacar un dragón que no tengo el dragón de realeza me di cuenta en un directo que no tenía ese fucking dragón muy bien vamos a reducir el tiempo por aquí para nuestro segundo dragón repetido lo venimos acá de clacionar y con esto ya estaríamos completando las piezas para el dragón de el pase maestro que está aquí estarían por nuestras creo que son seis piecitas que nos faltan no recuerdo muy bien está y ya estaría con eso completado no recuerdo muy bien que era lo que tendría que venir aquí en la actualización no recuerdo muy bien y sólo recuerdo que iba a salir eso de la de la manzana sagrada de esto que iba a corregir y de las recompensas diarias pero eso se supone que se lo dan diario no supongo que sólo podría ver recién hoy en la noche voy a voy a pasar a ver en windows también qué tal está esa actualización vamos a ver que la verdad no eran cambios grandes era de no solamente un simple cambio no era un cambio abismal la verdad eran cambios simples 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 no era la gran cosa y aparte pues hoy entra ahí la actualización para el nuevo evento divino ya deberían estar los dragones pero pues aún no no va a salir hasta que quedó manila desactive su código o lo que sea que tenga que activar para que los dragones pues se visualicen por el momento que no se visualiza y por tratar de actualizar y ahora a la vez el juego como que se me va un poquito trabajado hay también acerca del directo del día de ayer fue un directo bastante bastante hermoso un directo shidori y jugamos un juego un juego bastante bastante interesante y ahí me estaban diciendo que quieren que lo traiga el canal ya que yo me entretuve bastante y pensaba subir el primer capítulo o sea el del directo que fue ayer pensaba cómo se llama hacerlo como el primer capítulo después ya subir un segundo capítulo pero me llevé con la sorpresa de que el vídeo se bueno el directo en sí se ve de baja calidad sumamente baja y ayer también pues aparentemente llegamos a los dos mil suscriptores pero aparentemente creo que fui bueno aparentemente no evidentemente fui trolleado por por youtube o no sé si fue por ustedes la verdad no sé aunque ahora sí veo que me están poniendo contrincantes de acuerdo a mi nivel creo ahora sí estoy viendo eso algo que sí sí quería ver algo bastante bastante hermoso a ver ahí está perfecto listo ahí está así que me pone en contrincantes creo que desde mi nivel y ahí como les decía del jueguito ese es un juego bastante bastante bonito me he divertido a ir jugando aparte de gráficamente pues se ve se ve hermoso se ve genial el juego y quiero traerlo al canal como les dije iba a ser el primer episodio el que hice directo pero creo que lo voy a volver a grabar lo voy a volver a hacer no sé cuándo posiblemente un día que tenga tiempo y voy a traer como serie ese juego ya que por lo que veo es un juego bastante bastante extenso y créanme que me divertido demasiado demasiado jugando a ese jueguito por acá tengo dragón es que tendría que vender lo voy a colocar por aquí obviamente pero va a ser para venderlo porque pues mi dragoncito y repetido así no les va a servir de algo es más y que eso lo puedo vender porque ya tengo dos o no es mi segundo creo si no me equivoco creo que mi segundo creo que es mi segundo si es mi segundo de hecho es mi segundo tengo dragoncitos aquí que debería vender como les dije tengo que vender estos dragoncitos vengo por aquí y vender voy a ver si puedo grabar la alguna partidita de windows y quizás ahí me salga las de recompensas diarias quizás ahí me salga no lo sé no estoy confirmando nada pero posiblemente me salga y no me salió el dragón de las del mes como repetido aquí el desafío desde como de que no sé qué se llama no lo voy a poder completar todavía porque necesito comida y así que voy a gastarme gemas aquí perfecto ahora reúne ahora alimenta dragones atrapa criaturas eso es lo que va a hacer el siguiente hito estamos nivel 3 ahora sí recién y vamos a hacer lo que dije vamos a completar pues las piezas que nos faltan para el dragón de enfermero este dragón citó que estaba pues aquí en este nuevo pase maestro un dragón único venimos por aquí y aquí está otro dragón citó nuevo al dragón de enfermeros más adelante lo vamos a pasar el cruce nar puede ser una transición y voy a ver si es que puedo grabar desde windows y ver si es que hay alguna diferencia en esa plataforma ya volvemos bueno bueno como pueden ver en pantalla aquí me sale para actualizar le doy a actualizar me carga la tienda de microsoft y bueno no me sale la actualización no sé qué ahora saldrá la actualización para windows supongo que será de aquí dentro de un rato pero todavía no puedo ver la actualización así que tendría que esperarme todavía por el momento y es lo único que vamos a poder ver por por ahora no no hay tanto que ver ahorita con la actualización y bueno no era la gran cosa también en sí el vídeo básicamente se iba a tratar de mí terminando o bueno completando las piezas de el dragón de enfermero que me faltaban y voy a mandar los sobretos mientras vamos viendo de fondo pues acá el jueguito a ver voy a bajar hasta el último el primero saludo para axel calé para yacer pérez para joshua hediel para jorge para cristian santos para belén o valen perdón para jose manuel para andrea leal para jorge para rusia x para gordo bengala para el crack 2.0 para otilla rodríguez para jaime mero para joshua hediel para chocho calderón para neymar matías para juan ramírez para emmanuel mesa para loli novoa para king para king cristian santos para cristian granados para beto rivera para samuel games para brayan martínez para king ff y para de alessandro castillo serían todos los saludos de las personas que comentaron el vídeo anterior muy bien muchachos aún no hay nada para mostrarles porque bueno aún no está disponible la actualización para windows y bueno no tampoco no tengo nada más que mostrar de mi cuenta de windows porque bueno no no hay muchas cosas que ver aquí no no tengo la gran cosa muy bien ahora sí yo me puedo despedir espero les haya gustado este cortísimo vídeo nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau chau